¡Hola chicos y bienvenidos a Wildcare! El video de hoy no tiene nada que ver, pero sí he llevado un buen de tiempo sin subir algún tipo de contenido, entonces ustedes el día de hoy me van a acompañar en un día completo de todo lo que hago. Ahorita pues no tuve clases, entonces voy a aprovechar y hacer todo lo que no había hecho debido a que estaba trabajando. Y pues mi trabajo me consumía demasiado, pero el día de ayer aproximadamente pues me dijeron que ya no requerían de mis servicios, entonces ya tengo tiempo para poder mantener a todos los animales tal cual me gusta. Entonces hoy me van a acompañar a hacer todo que es limpieza de animales, bañar a los perros, me van a acompañar a hacer limpieza de todos los animales y así. Para comenzar, acá tengo todo esto que compré ayer aproximadamente en Petco. Esto me trajo, lo compré de una parte que vino de Amazon, más adelante se lo voy a mostrar, es para la camaleona. Compré los sustratos, estos sustratos que van a ser para las iguanas, estos dos que por el trabajo pues no había tenido tiempo de ir a alguna madrería y comprar la diruta para las ratas, entonces he estado comprándolas en Petco, ya sé, sale súper caro, lo tengo en mente, pero pues no tenía opción. Esto lo compré, esto es nuevo, dice que es para tortugas, pero vi igual el de pogonas y pues trae prácticamente lo mismo. Entonces esto lo voy a utilizar como complemento alimenticio y enriquecedor para las pogonas y las iguanas. Compré este foco porque el foco de las iguanas pues ya se me rompió, entonces compré este otro para ellas. Este nuevo es una cuevita que pues estaba en descuento porque estaba medio rota, pero pues ni se nota, o sea, hasta parece como parte de. Y pues sería igual funcional para alguno de los geckos. Este pues es un mangle que me sobró, en el cuarto de los reptiles pues tengo los otros que utilicé. Y este son hojitas que a lo mejor ahorita veo que uso dárselos y chance se las meta a las iguanas. Y aquí me compré igual unas cucarachas de Madagascar, todo eso de allá es la popó. Compré estas cucarachas de Madagascar que igual están en Petco para que prueben Natasha y Norberto que son las pogonas. Ok, ahora ya me encuentro en el área de las iguanas, en el reptile room. Ahorita vamos a hacer limpieza de las iguanas, vamos a limpiarle todo lo que es el terrario de Norberto. Vamos a limpiar el espacio de abajo que es donde antes estaban las iguanas, entonces no había tenido tiempo de limpiarlas. Entonces vamos a quitar todo eso porque ese nuevo espacio va a ser de Natasha cuando esté un poco más grande. Y vamos a revisar a los geckos a ver si requieren alguna limpieza y limpieza general del cuarto. Aquí tenemos a Tamatóa y a Pulga, ya están un poquito más grandes. De hecho ahorita están en proceso de ecdisis, sobre todo la Pulga que es lo que estoy viendo. El Tamatóa ya había mudado, ella pues acá se le nota. Ahorita pues ya terminé toda la limpieza interna que son la parte de sustratos. Ahorita tengo esto que es con lo que vamos a limpiar toda la parte de las ventanitas o la parte que no sea la base para poder desinfectar todo. Ya tenemos que limpiar toda la parte de las paredes, ahora vamos a agregar sustratos, que en este caso yo utilizo fibra de coco combinado con pitmos. Pitmos va como base y fibra de coco pues va en la parte de arriba. Y tengo acá un poco de hojarasca, entonces vamos a meterle un poco más de enriquecimiento. Lo que me queda es hacer la decoración de los accesorios. Bien, bueno, así quedó ya esto. Acá tenemos la hamaca, de hecho acá todo el tiempo se la pasa la Pulga. Este es un mangle que le puse, entonces lo utilizan bastante, he visto que lo escalan algunas hasta llegar aquí. Tamatóa, este es el lugar donde todo el tiempo está durmiendo. Esto igual les ayuda como enriquecimiento. Esta es la cascada, ahorita no está prendida, pero pues lo he utilizado, este es su bebedero. Entonces leí también que pues chance no lo toman tanto de agua estancada, si no le gusta más bien el movimiento. Entonces les compré esta cascada, esta cascada la limpio una vez a la semana aproximadamente para no generar bacterias. Y de hecho les agrada bastante la otra vez vi a Pulga, que estaba tomando por aquí agua. Este espacio es exclusivo nada más para poner su traste de comida, que más adelante pues ya las voy a poner. Y luego les enseño ya cómo queda armado completamente. Pero pues así es como queda este terrario de exhibición que tengo para ellas. Bien, ahora es el turno de Norberto. Norberto igual está en la etapa de cambiar de piel. De hecho ya había mudado, pero últimamente tanto él como Natasha han estado mudando demasiado seguido. Y todo esto lo noté desde que empecé a hacerle cambios en sus dietas, que más adelante se los voy a mostrar. De qué tanto es lo que les doy ellos de comer. Entonces Norberto cuando hacemos toda la parte de limpieza de su terrario, pues a él no le gusta que lo tenga agarrado. Entonces lo tengo andando por todo el retal room. Y literalmente es un momento de recreación física en el cual él puede estar corriendo y andando por todo el retal room. Y de hecho estoy demasiado feliz porque antes ni siquiera dejaba que lo tenga así en la mano, así quieto como lo están viendo. Todo el tiempo tenía la arma negra, no dejaba ni que lo toque, amenazaba con morder. Entonces ya hemos logrado un súper, súper proceso con Norberto. Bueno, pues ya terminamos y ya solo queda regresar a Norberto en su terrario. ¿No les ha pasado que terminan de arreglar todo? Lo dejan precioso y de pronto, ¡pum! Odio que haga esto, Norberto. Literalmente fui a hacerle pues la dieta de la pogona, las iguanas, el de la pogonita, pues ya está con ella. Y este es el de la ninfa. Y de pronto, pues vale esto. De modo, hay que volver a limpiar. Así que en un ratito nos vemos. Entonces ya tenemos aquí lo último que es dar la alimentación de las pogonas y de las iguanas. Entonces este es el de Norberto. Aquí está el de las iguanas. Hoy les tocó suplementar con el enriquecedor de alimento fresco de Terraria. Y van a probar por primera vez esta. Que igual la vamos a utilizar como complemento nada más ciertas veces. Y a las iguanas, pues todo el tiempo tienen de complemento, pues a libre disposición, sus croquetas de la marca Masuri. Estas en específico, pues se pueden mojar mientras se acostumbran, pero el empaque dice que pueden comerlas seco. Entonces las mías ya se acostumbran a comerlas secas. Entonces pues ya tienen este a su libre disposición. Más sus ensaladas diario. Y a estas les toca cada tres veces por semana se los doy. Tanto a Norberto como a las iguanas. Pues ahí va. La verdad la ensalada le ha gustado bastante. Me imagino que es igual por todas las cosas que le meto. En esta vez les tocó a ellos lechuga francesa con arugula. Un poquito de pimiento rojo. Ejotes, calabacita italiana. Más las florecitas. Bien, acabo de terminar todo. Ya tengo todo arreglado. Así que vamos a hacer un pequeño tour de todo el Reptile Room para presentar a los nuevos animales que se han agregado. Y las mejoras que se han hecho. Ok, de este lado todo esto es el rack de las pitones bola. Y acá arriba pues tengo algunas de las cosas que utilizo. Aquí tenemos las servituallas que compré. Que ya hacían demasiado falta. Acá utilizo pues los aspersores de agua. Estos son para bebederos. Estos son para humedad. Aquí está la limpieza de los terrarios estéticos. Y de algunos toppers si se encuentran demasiado sucios. Bien, y en este pues están todos los geckos leopardo. Ya con su fase, el logotipo de wild girl, el sexo y el nombre que reciben. Y aquí tenemos los otros tres adultos que son Pongo. Aquí tenemos a Fully y aquí tenemos a Bill. Que Bill pues fue nuestro primer gecko. Y ahora en esta parte tenemos lo que es a nuestra bella camaleona. Que de hecho ahí se ve que ella es Raya. Es la nueva integrante de la familia. Le creamos este, bueno le creé, o más bien le adapté este terrario súper súper básico. ¡Oh miren! ¡Wow! Nunca la había visto comer. De hecho creo que era la adaptación. Porque antes nada, no tenía eso. Y nada más, o sea solo era el mangle este súper grueso que ven ahí. Que le habíamos puesto. En lo que llegaba pues todo lo que es el helecho, este otro mangle. Y el sistema de riego. Que es este. Entonces ahí va goteando y cae hacia esta cosita de plástico. Para que ya pueda beber. Bien, como saben aquí. Y aquí toda esta parte de arriba es el área donde meto, bueno ahorita va a estar el sistema de riego pues de raya. Tenemos aquí donde pesamos a los geckos y a las pitones bola. Estos dos son para lavarme las manos cada que cambio de animal o de especie. Este me sirve para desinfectar mis pinzas. Que es con lo que alimento a cada uno de los animales. Esta servitoria es la de los animales donde les cambio su sustrato. Este es para limpiar popús. Aquí tenemos toda la gama de nuestros calcios especiales. Este es el cancha de emergencias. Pues ahorita van a estar aquí estas cucarachas de Madagascar. Aquí tenemos el termogrómetro. Este me ayudó bastante. Sobre todo porque esto me mide la temperatura por dentro de los terrarios y por fuera. Entonces con esto me doy una idea a qué temperatura se encuentran todos los animales. Pues aquí tenemos a Norbertito. Este es lo de Norberto. Obviamente aún falta, quiero hacerse un poco más de exhibición. Esa maca le encantó. Aquí abajo va a ser el futuro terrario de Natasha. Obviamente esto se va a quitar. Se le va a poner igual un tronco así. Se le va a poner igual su hamaca. Pero pues ya que está un poco más grande. Y aquí abajo tenemos más alimento. Que estas son las croquetas de nuestra ninfa. Acá tenemos sus semillas. Aquí están las croquetas de nuestras iguanas juveniles. Y acá tenemos ahorita el nuevo suplemento de las pogonas y de las iguanas. Bien. Ahora, de este lado ya tenemos a nuestras iguanas. Ya sí quedó lo del bebedero que les dije de las iguanas. Acá está el comedero. Por lo que veo ya medio comieron un poco. Aquí pueden ver a Tamatoa. Que está gordito. Que le acaba de comer un poco de su ensalada. Y por acá tenemos a Pulga. Pues así ya es todo esto. Este es donde yo lo saco a asolearse. Es su asoleadero. Es igualito al de la camaleona. Entonces es igualito. Nada más que este me sirve para las iguanas. Para sacarlas a asolearse. Aquí tenemos pues ya otra parte. Donde antes estaban los geckos. Ahora lo utilizamos. Aquí tenemos un botiquín. Para focos. Los papeles de los animales. Sus tratos. Tenemos un montón de apartados. Aquí tenemos pues cosas de mis perros. Y pues esto prácticamente es la almacenadora. Aquí compramos los nuevos bebederos. Para los pitones bola. Pero no los he puesto. Y así esto. Pues prácticamente aquí es donde. Se van amontonando las cosas. Por otro lado. Ahorita me encuentro limpiando. La cosa de las ratas. Todo el rack de las ratas. Que ahorita se los voy a mostrar. Es que ya estoy empezando a tener nacimientos. Entonces eso es algo súper súper bueno. Al fin ya tengo nacimientos de nuevo de rata. Y creo que sí. Precisamente es por. De hecho allá hay uno. Uno de los bebés. Que le hice el cambio de rack. Entonces ya es mucho mejor para ellos. Y mucho más sencillo para su reproducción. Ok. En el área de ratas. Acá tenemos lo que es el nutricubo. Ok. Pues bueno. Ahí está. Todo este bote estaba lleno de nutricubo. Este bote está lleno ya de viruta. Obviamente pues la que compramos de hace rato. Pues se va a quedar como de emergencia. Aquí hay más viruta. Y este es el nuevo rack de las ratas. Acá tenemos las crías que compramos para alimento. Que pues muchas de ellas ya crecieron. Entonces se acaban de convertir en pie de cría. Acá tenemos a las egipcias. Que nos dieron mucho trabajo para poder reproducirse. Pero ya vamos a empezar a tener. Ya vi que hay dos que están embarazadas. Que son esta. Y hay otra que está hasta por allá. Pero tuve que meter dos machos. Que eran de acá. Para que puedan reproducirse. Y aquí tenemos a nuestro macho reproductor. Y aquí tenemos a nuestras hembras. Long Evans. Que aquí pues ya se están reproduciendo. Aún falta una que de una camada. Y aquí están las que eran nuestras crías. Aquí ya tenemos a nuestro macho. Que igual era una de las crías. Y pues acá se encuentran ya las otras. Que ya van a empezar a reproducirse. De hecho vi que este macho estaba copulando ayer. Más o menos a esa otra egipcita de por allá. Entonces acá vamos a hacer en su mayoría egipcias. Y una cruza de egipcia por Long Evans. Y aún tenemos un espacio libre para poder utilizar. Que pues ese todavía. Vamos a tener que comprar a otras ratitas. Ok, pues acabo de terminar de lavar toda la parte de los perros. Pero mis perros por lo general. Los Rottweilers no están dentro de casa. Pero al parecer ya van a empezar aquí. Estar dentro. De hecho aquí se ve la cabecita de Vitani. Entonces ya solo con ellos. Solo me queda bañarlos. Ya son por ahí de las 3 de la tarde. Ahí inicié desde las 9 de la mañana. Todo lo de los animales. Entonces pues si se lleva un poco de tiempo atender tantos. Bien, con mis perros pues es muy sencillo. Los de pelo corto utilizo esto que es la deslanadora. Para quitar todo el pelo muerto. Únicamente es hacer esto. Y pues va cayendo todo el poco o mucho pelo muerto que haya. Una vez que haya terminado de hacer todo eso. Que es prácticamente cuando termine de ver que haya pues botado lo suficiente. Ya inicio lo del baño normal. Que es con su champusito. Entonces nos vemos al rato. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me despido con el buen Bruce aquí a mi lado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.